Hola, mi nombre es Mia Y voy a grabar a este amigo que quiere grabar sus skins Para el... Para Youtube Si está... Ah, ok Ok, ya puedes grabar sus skins, amigo Ya... Ah, si, la internet Si Ok, él va a mostrar sus skins Ya mostró una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Oh my gosh Ah, nueve Ocho, nueve Ya me perdí Diez Oh my god Cuántos skins Good Ah, ¿y cuántos íbamos? Diez Ah, my internet Nooo Please, don't do that Ok, nice Me gustó la otra Nice Pues cuántos tienes, amigo Oh my gosh Nice Wow Oh, gummy bear ¿Cómo se llamará? ¿Cómo se llamará? No sé Ok 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 Ok, diez Diez Parece que ya terminó Es todo Sí Todas muy lindas Nice Ok Ok Les voy a mostrar esta arma que compré ¿Dónde está? Es Déjenles se las muestro Dinamitero especial Up to Letalidad 17 Capacidad 14 Movilidad 120 Muy buena arma La puedes comprar con coins Si miran, es buena Ahorita entro con mi otra tablet Para mostrarles cuánto quita de Cuánto quita también Perdón al amigo que no le avisé que lo iba a matar Pero ahorita entro para mostrarles cuánto quita Esa misma arma Ahí vengo Sí, mi amigo ¿Dónde está? Me perdí Tiene también para mirar de lejos Si miren Me mataron en mi tablet Tiene para mirar de cerca Se necesita más de un disparo Para matar full armor Para los que no tienen Para los que no tienen Full armor Es Super buena Si miran Él tiene full armor Esa arma que trae Ya se las mostré También la pueden comprar con coins Se mató So, esas dos armas Que ya les hice el review Sí son buenas Nice Y las pueden comprar con coins So, si no reinician el juego Les salen las armas con gemas Comprarlas con gemas So, les recomiendo que sí Que lo reinicien Para que lo puedan comprar Para que puedan comprar las armas Ya que si tienen coins Pues No sirven de nada Porque Ya no se ocupan Ya no se ocupan las coins Para comprar Para comprar Granadas O O emo Solo les recomiendo Que reinicien Y pues Si ganan Coins Compren sus armas También Si suben nivel Ya dan más coins Y gemas El regalo de diario Nice Y también Si cumplen las ¿Cómo se llaman? ¿Dónde está? Aquí está Nice Esa arma También es buena Mi amigo También la pueden comprar Con coins Ok El arma No está letal Como miran Él tiene 7 kills Yo apenas 2 So Espero que con ese video Les ayude See you around guys Bye 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 Bye